Bienvenidos amigos a un nuevo video, y como siempre, aquí estamos una vez más con las estadísticas que dejó esta jornada 4 de la Liga MX. No olvides dar like, comentar y suscribirte al canal, ya que de esa manera estaremos creciendo en esta comunidad. Y bueno, empecemos con los resultados. Y el primer partido de esta jornada que se llevó a cabo entre Atlético San Luis y las Chivas de Guadalajara, terminó empatado con marcador a 2. Atlas vence 2x1 a los Xolos de Tijuana. Monarcas pierde 1x2 ante León. De la misma manera, Monterrey pierde por el mismo marcador ante los Gallos Blancos del Querétaro. Necaxa vence 2x0 a Puebla. Pachuca vence 2x0 a los Tigres. Santos Laguna y Pumas de la UNAM culminan con empate a 1. Fese Juárez propina 3 goles a 1 a las Águilas de la América. Y para el último partido de esta jornada, Cruz Azul y Toluca empatan con un marcador a 3. Y bueno, con estos resultados, la tabla queda de la siguiente manera. En la primera posición y como superlíder, tenemos a León con 9 puntos. Seguido de Querétaro también con 9 puntos, pero con una diferencia de goles de más 3. Pumas en la tercera posición con 8 puntos. Juárez en la cuarta posición con 7 puntos. Seguidos de Necaxa con 7 puntos. Guadalajara con 6 puntos. Atlético San Luis con 6 puntos. Atlas con 6 puntos. Diablos Rojos del Toluca con 5 puntos. Cruz Azul, que deja ir la victoria en el último minuto, se encuentra en la posición número 10 con 4 puntos. En la posición número 11, tenemos a la América con 4 puntos. Pachuca con 4 puntos. Tigres con 4 puntos. Santos con 4 puntos. Xolos de Tijuana con 4 puntos. En la posición número 16, tenemos a los Camoteros del Puebla con 3 puntos. El campeón Monterrey se encuentra en la posición número 17 con solo un punto sumado. Y al fondo de la tabla general, tenemos a Monarcas Morelia con solo un punto y con una diferencia de goles de menos 5. Y bueno, revisemos ahora, cómo se encuentra la tabla de goleo individual. En la primera posición, tenemos a Ángel Mena, jugador de León, con 5 goles anotados. En la posición número 2, tenemos a jugador de Juárez, Darío Lescano con 4 tantos. Mauro Quiroga del Necaxa con 3 tantos. Diego Rolán, de Fese Juárez con 3 tantos. Nicolás Sánchez de Monterrey con 2 tantos. Aldo Rocha de Monarcas con 2 tantos. Ignacio Geraldino del Atlas con 2 tantos. Germán Berterame del Atlético San Luis con 2 tantos. Jonathan Rodríguez de Cruz Azul con 2 tantos. Y por último, Ariel Nahuel Pan, jugador de los Gallos Blancos del Querétaro con 2 tantos. Aquí solo te menciono los primeros 10, pero hay otros jugadores que también cuentan con 2 tantos como lo son Juan Pablo Bigón de Pumas, Javier Lachofis López de Chivas, Camilo Silva Zambexo de Los Xolos de Tijuana, Gian Meneses de León, Elías Hernández de Cruz Azul, Leonardo Ramos de León, Marcel Ruiz de Querétaro y Fabián Castillo también de Querétaro. Y bueno, así serán los encuentros por jugar para la jornada 5. Y es que Monarcas Morelia estará visitando al Atlas, Puebla recibirá a Santos Laguna, Xolos de Tijuana reciba a los Diablos Rojos del Toluca, Cruz Azul enfrenta a Pachuca, Tigres recibe a las Chivas Rayadas de Guadalajara, los Rayados de Monterrey estarán visitando a la Fiera, Pumas recibe al Atlético San Luis, América visita a los Gallos Blancos del Querétaro y para el último partido de esta jornada, Fese Juárez estará recibiendo al Necaxa. Hay que recordar que el martes tenemos un partido pendiente, y se trata del duelo ante Puebla contra el América, partido que no se jugó en la jornada 1. Y bueno, a mi parecer, los partidos más llamativos para esta jornada se darían entre Cruz Azul contra Pachuca, Tigres contra las Chivas, León contra Monterrey, Pumas contra el Atlético San Luis y Querétaro contra el América. Así que esta jornada 5 parece ser muy prometedora.